Bueno, esta es la quinta realización que realizamos en las instalaciones del club en homenaje a mi hijo. Bueno, como todos saben, él falleció en el 2016 y bueno, en la subcomisión de rugby, aquí con el presidente Wittell Gorkiewicz, en el 2017 empezó el primer encuentro de Gonzalo. Y bueno, se lo recuerda como él vivía, puro deporte, puro rugby, pura amistad. Esto, bueno, aparte de ser algo personal, porque somos muy amigos aquí todos, o sea, a ese sentimiento, a ese episodio que nos ha pasado personalmente a nosotros, hemos tratado de volcarlo como es nuestro deporte a darle un fin benéfico, como por ejemplo es la donación de sangre, la promoción de médula y la donación de órganos también, y hacer lo que es ahora el encuentro de Gonzalito, que bueno, como decía Sergio, es la quinta edición, y queremos como club que este sea el encuentro, hemos puesto el objetivo que sea el encuentro de infantiles de nuestro club, y le hemos puesto en honor a él el nombre de Gonzalito de Fama. En este momento están participando el club Shockey de Salta, porque teníamos invitados también a All Lions Rugby y a Santiago Rugby, que no han podido venir por otros compromisos que ya tenían asumidos, pero bueno, ya teníamos la fecha, estaba determinado, lo realizamos, lo realizamos con un club amigo, y bueno, a partir del lunes ya empezamos a programar lo que va a ser la sexta edición, y tenemos pensado tratar de llegar a los ocho clubes invitados para poder hacerlo de esa forma. Es un acto generoso de vida, es algo muy, muy necesario, nos lleva más de 20 minutos, y con la donación de una persona podemos salvar cuatro vidas, cuatro vidas. Nos ha tocado como familia chocarnos con esta realidad, y aprender de esto. Entonces, por eso que el torneo de Gonzalo, el lema primordial es donar sangre, regala vida, y hacer que la gente se acerque, done sangre, y se anote como dador voluntario de médula ósea también. El rugby, te puedo decir, en la parte de infantes, lo primero que se le enseña es el respeto entre ellos, la unidad, hacer solidarios, y recién se le enseña a jugar y a divertirse. Pero primero lo que se busca en rugby son esos valores, formarlos como buenas personas.